Vamos a iniciar con el resultado de la encuesta del día. Resulta que ayer comentábamos las audiencias. Platicábamos que a nivel audiencia, poco a poco, se va acercando, se va acercando, se va acercando, de primera mano a Ventaneando, ya que Ventaneando ya está tambaleándose como líder en programas de espectáculos en la televisión mexicana. La distancia es mínima, tal distancia es mínima, que aquí lo que va a suceder es que cualquier momento, en cualquier cobertura, pueden darles un revés. Así que estén al pendiente porque siento que eso va a pasar. Y nuestra encuesta giraba en torno a eso, ¿no? ¿Qué crees que el programa de primera mano de Gustavo Adolfo Infante supere a Ventaneando de Pati Chapoy? Hay casi seis mil en este momento que han votado, faranduleros, faranduleras, gente de YouTube. Y bueno, las opciones son, sí, ningún programa es intocable. La segunda opción es, no, Ventaneando sí es intocable. Y la tercera es, no me gusta el chisme. Ay, 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 ay. Ay, 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 pues hay gente que no le gusta el chisme. Entonces, ¿cuál ganó? ¿Cuál ganó? No, Ventaneando sí es intocable. Ok, Ventaneando sí es intocable. Esa es la respuesta de nuestros faranduleros. O sea, digamos que ganó Team Ventaneando. Ganó el Team Ventaneando, el Team Pati Chapoy. Y bueno, pues ahí está. Para los que ahí están diciendo, ay, esa encuesta la mandó a hacer Gustavo Adolfo. Como los resultados no le favorecen, ¿no? Entonces, o sea, las encuestas que hacemos, las encuestas que hacemos son, o sea, es imposible manipularlas, ¿me entienden? Es imposible porque ustedes ven los resultados y porque la plataforma ni siquiera es de nosotros, es YouTube. O sea, ellos son los que hacen la gráfica. Y como pueden ver, pues el resultado no le favoreció a Gustavo. Así que, ¿qué al caso el comentario de que él mandó a hacer la encuesta? Como sea, aparte él fuera el productor del programa. Miren, aquí ocurre una cosa muy, mira, yo te voy a decir. Miren, aquí no es el INE, aquí no hay mano negra. Es que siempre están con eso de Gustavo porque lo repiten como periquitos porque lo dijo una persona, un rubio natural lo dijo. Y entonces, que no es la mani, güis. Y entonces, como el rubio natural dijo eso, los demás lo repiten. A mí me enseñaron, a mí mi mamá, mi mamá me enseñó a tratar bien a quien me trata bien. Así de simple. Entonces, si alguien se porta muy bien con este programa, pues así nos portamos. Pero no quiere decir que ni ocultamos información, ni estamos a modo, ni nada por el estilo. Simplemente educación, ¿no? Sino producer. Exactamente. Y bueno, ahí están los resultados. Podríamos haber quitado la encuesta si ese fuera el caso, pero no. ¿Y el segundo lugar cuál fue? El segundo lugar fue, sí, ningún programa es intocable con 26% y al último 18% que no le gusta el chisme. Ay, ese 18% nomás de liosos porque pues, ¿qué están haciendo aquí? O sea, si están en una encuesta de chismes, pues es porque les gusta el chisme. Es absolutamente contradictorio. Por cierto, ayer, tengo que decirlo, porque también hay que decir las cosas como te digo. Es que cuando se portan bien contigo y siempre lo decimos aquí. Cuando dices cosas malas, uy, hay mucho reclamo. Ah, pero cuando dice uno cosas buenas, realmente son pocos los que se comunican. Y los que se han comunicado lo hemos dicho siempre que sucede. Pues ayer, terminando el programa, me llegó un mensajito de los tres conductores de de primera mano. Estaban comiendo juntos y estaban viendo el programa. Y como comentamos la información y te acuerdas que yo comenté que Mónica Preciosa, etc. Pues porque lo pienso desde siempre, me parece una dama. Y comenté también sobre el trabajo de Addis Tuñón. Pues los tres me mandaron un mensajito agradeciéndome los comentarios del programa. Más allá de lo que podemos decir, es bueno o malo, ellos agradecen que los mencionemos. Así que gracias a los tres y por estar al pendiente del programa y por esta educación que pocas figuras tienen. Ahí está. Pues muchas gracias a ellos y por supuesto a Karol Castillo que nos manda un super chat en nuestro canal en vivo. Gracias Karol. Dice, es una carita feliz y es un dolarote. Muchas gracias mi Karol. Gracias por vernos todos los días y pues por ser tan, tan entusiasta con nosotros. Eso se agradece. Muchísimas, muchísimas gracias. Salúdame corazón, dice Juanito Pérez. Juanito, te mando un abrazote, cómo no. Venga. Ya empezaron los saludos, pero antes vamos a. ¿A qué? Pues a la información, ¿no? Ah, sí. No, pero es que como ya hicimos lo de la encuesta. Ok. Saludamos, ¿no? Bueno, seguimos, no seguimos. Nos dice quién, bueno, Corazoncita Full fue la primerita este día. Dice, hola, hola, Corazoncita. Valeria AA dice, excelente martes, ayer por primera vez los vi con mi mamá y le encantó. Descubrí que ella sabe más de farándula que yo. Ay, qué padre, eso me encanta. Cuando comparten un programa, cuando compartes contenido, porque eso une, une la verdad. O sea, el hecho de, ay, voy a verlo con mi mamá o con mi familia. Y hay muchos que nos comparten esas historias o con sus parejas, etcétera. Gracias. Gracias. Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo pagarlo? Rita Morales, Policoque, Abdel de la Rosa dice, buenas tardes, fan número uno. Qué bonito. Gracias, Abdel. Iván Chaparro, Andrea Cruz, Judith Cosío. También llegó Pedro Vega, Olga Nelly dice, hola, saludos, Alex. Jorge Guillermo dice, hola, buenas tardes a todos. Espero el video, dice Policoque. ¿Cuál video? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Claudia Bello dice, saludos Alex y producer, lindo y bendecido día. Nos dice Guadalupe Morales. Muchas gracias y bienvenidos todos. Mira, gracias a Emanuel Cruz, a Austria Hernández, a Cintia Briseño, a Claudia Figueroa, a La Lofera, a Esther Gómez, a Patty Roth, a Sandra Barajas, a Carmen Cecilia, Ana Vargas, Yolanda Margarita Solano desde Guadalajara, Betty Cazares, Ofe Arellano. Gracias. Gracias a todos, a Norma Andrea. Gracias a todos los que están conectados en Facebook. Son muchísimos mensajes y gracias por eso. Ahora, continuamos con esta historia. Bueno, antes hay que agradecer 1.99, ¿no? De, ¿lo tienes o lo digo yo? Dilo. De Jorge Loaiza. 1.99 con una perita aventando, ¿qué es, corazoncitos? Una perita en dulce. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Y recuerden que este programa es multiplataforma. Es un programa que se transmite por Facebook y por YouTube. Y que entonces ustedes nos pueden enviar superchat en Facebook, en YouTube y estrellas en Facebook. Ayúdenos a llegar a 10.000 estrellas. Es nuestra meta. Ayúdenos a llegar a esta meta. Oye, dice Aris de Jesús, saquen los tamales. Es día de la candelaria. Es 2 de febrero. Es 2 de febrero. Solo se festeja en México. Que bueno, para quienes nos ven en otros países, cuando sale el niño en la rosca, a quien le sale, tiene que traer tamales a la oficina o a la casa, para así, pues, compartir con las personas y cumplir de alguna manera, ¿no? ¿Quién ya comió tamales? A ver, platíquenos. ¿Y de qué? ¿Tamales del norte? ¿Tamales del sur? ¿Tamales oaxaqueños? ¿Tamales de puerco? ¿Tamales de puerco? ¿Tamales de elote? ¡Ah, qué ricos! Claro, claro, por supuesto. A ver, cuéntenos, cuéntenos en el chat quién ya comió tamalitos. Javier Ceballos, saludos desde Perú. Allá también comenta males, Javier, o cómo está la onda allá.